Arroba y comedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmart, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conectan Por Ecomedios AM1220 Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Y esta es una edición especial porque estamos acá en Neuquén En la American Oil and Gas que empezó ayer y que se desarrolla durante tres días Ayer se inauguró y hoy hizo los anuncios el ministro Massa Así que vamos a estar hablando sobre toda esta información con entrevistados especiales Y también las voces de muchos expositores, cines, clústeres, industriales que están presentándose en esta exposición Como ustedes saben este es un programa que trata sobre parques industriales, logísticos, tecnológicos Estamos en vivo por AM1220 y todas las plataformas digitales por supuesto de Ecomedios AM1220 Y arrancamos nomás con este programa con el primer invitado que en realidad más que invitado es un anfitrión Porque estamos hablando acá, tengo a mi lado, a Lucas Alvaneci, gerente comercial de Río Neuquén, distrito industrial Que por supuesto hacemos el programa desde tu stand ¿Cómo estás Lucas? Es como una casa esto, ¿viste? Sí Tenemos una casita armada y es como estar en casa siempre con vos Lía Y es la sensación que siempre tenemos cada vez que tenemos estas entrevistas Así que la verdad que muchas gracias a vos por generar estos espacios Por favor, muchas gracias a ustedes, la verdad que han organizado para que podamos transmitir desde acá Eso es fantástico y bueno, contanos cómo están viviendo esta expo Que ya está en su segundo día, pasaron muchas cosas Y cuál es la sensación que tienen como expositores La verdad que es increíble Esta es la primera expo que participamos como expositores con un stand propio Siempre en otras exposiciones hemos participado como parte del clúster Vaca Muerta Bueno, a través de distintas cámaras y los stands que esas cámaras generaban Y ahí vimos también, fuimos midiendo las otras exposiciones Y la verdad que la comparativa con esta realmente es abrumadora, digamos La exposición, las expectativas que hay con las empresas La afluencia de gente Realmente 8.000 visitantes se están esperando en total Es increíble En Neuquén estamos azorados con esta cantidad de gente Y bueno, a ver No poder contar con hoteles, por ejemplo Haber ya llegado a la capacidad plena, real O sea, ya estuve buscando en booking alojamiento para gente que venía de Buenos Aires Todo rojo Sí, cómo genera también todo el, digamos, más allá del petróleo Todo lo que es la economía turística Sí, obvio Exactamente Exactamente Y es lo que apunta también Neuquén Ser un destino de turismo corporativo en ese sentido Así es Y Río Neuquén Río Neuquén, bueno, se está presentando Es un proyecto nuevo Pero que ya está dando pasos grandes Pasos grandes, sí Cómo les fue la promoción Y las reuniones comerciales Y si han visto que hay mucho interés por radicarse En Neuquén Extremo interés Extremo interés Sí, sí, la verdad que Si la industria hoy imprime una inmediatez Es claro que es acá, digamos, en Vaca Muerta Con todo este boom que implica, digamos, la industria, ¿no? Nosotros lanzamos el año pasado El parque industrial Que es el primer parque industrial privado de Neuquén De Neuquén y de Vaca Muerta Y la verdad que Si bien nos imaginábamos que íbamos a tener buena recepción En las empresas Bueno, nos fue muy grato poder encontrarnos con esa realidad Y esa extrema buena recepción de las empresas Cerramos contratos ya con empresas desde Andriani, por ejemplo Que si bien es una empresa de logística Está pensando en desarrollo inmobiliario Dentro de las unidades de negocios que tiene Andriani Para Río Neuquén Vinculadas a la Oil and Gas también Empresas desde, por ejemplo, Indumentaria Patagónica Comercial Argentina Que están vinculadas a Indumentaria Laboral Digamos, de trabajo para el petróleo Compañías de comunicaciones Como Jorge Cezetti Que es pionera acá en Neuquén Hace muchos, muchos años Virtec, también que trabaja telecomunicaciones Bueno, distintos rubros Que integran este segundo anillo Que se habla dentro de la industria El primer anillo para los que Por ahí no están tan en tema El primer anillo sería El vinculado a todas las operadoras principales Estamos hablando de Shell, Pan American YPF, todas las operadoras Y luego está el segundo anillo De todas las empresas que brindan servicios a las operadoras Luego está un tercer anillo Que sería el perfil de quienes se radican en Río Neuquén Y qué se les ofrece Cuáles son los beneficios de radicarse en Río Neuquén Y vos has dado una charla que tiene que ver con financiamiento también Y de préstamos Contanos un poco ya concretamente Qué es lo que se les está ofreciendo Las oportunidades que tienen Bien, bueno, dentro del parque Esto que hablábamos La inmediatez de los servicios Esta vorágine, digamos, que imprime Vaca Muerta Tiene su correlato en los servicios que necesitan las empresas Para poder instalarse en los parques, ¿no? Ya no hablamos de proyectos a largo o mediano plazo De las empresas que piensen dentro de 3, 4, 5 años Que es instalarse en la zona O desarrollar lo que hoy ya tienen Sino que es para allá Es para ayer, digamos, ¿no? Sí Entonces el ritmo de las obras Tiene que ir en función del ritmo de Vaca Muerta Entonces estamos avanzando Lanzamos hace muy poco El año pasado Y ya avanzamos con Empezamos las obras de infraestructura Y estamos avanzando en este primer año En el 2022 ya tener concluido Energía eléctrica, fibra óptica Alumbrado público, agua Tener resuelto lo básico Para que las empresas ya se puedan instalar Y luego concluir con la red de vigilancia De seguridad, asfalto interno Cloacas, cerramiento perimetral Portal de ingreso Digamos, es un parque modelo En la zona es el primer parque industrial privado Así que esperemos que esto también sirva Para dejar la vara alta Para los otros parques industriales Que quieran desarrollarse Desde el sector privado Obviamente que desde el sector público Hay muchos parques industriales Que se generan Sí, el sector privado tal vez Tiene marcada la agenda de inversión De la infraestructura más concretamente Tal vez el público No sé si hay alguna diferencia Ahí en el plan de desarrollo De la infraestructura Es más ágil Si es privado Si es público Tal vez depende de otros factores Claro, bueno Justamente, a ver El desarrollo de Río Neuquén Surge de un grupo empresario Vinculado al oil and gas De un grupo de empresas Que hace ya más de 30 años Trabajan en la región Empresas locales Con más de 2.500 empleados Con todo el grupo de empresas Es un grupo fuerte Que, digamos, nadie nos ha tenido Que venir a contar nada Respecto de cuáles son Las necesidades de las industrias Las sabíamos El estudio de mercado Lo teníamos In company, digamos Lo teníamos Muy patente Entonces, sabíamos Qué era lo que se necesitaba Sabíamos cuáles eran Los tiempos Que eso implicaba Y tener, digamos La espalda De este grupo empresario También hace que Las obras de infraestructura Y todo el desarrollo Sea realmente veloz Así que es realmente Para mí un orgullo Poder formar parte De este proyecto Y mucha expectativa Con el tema del gasoducto Porque, bueno Eso va a ser, claro Va a ser que también Se cuente con gas En toda la zona También para las industrias Que se radican Claro, bueno Es clave poder hoy contar Con una vía de transporte Para todo el gas Que tenemos bajo tierra Digamos Podemos tener Las mejores reservas del mundo Hoy La roca, digamos De Vaca Muerta Es una de las principales Reservas De Shale Digamos En el mundo Pero si no tenemos La infraestructura Arriba No sirve de nada Digamos El recurso Y obviamente No se trata De pensar un plan De acá A 40 años Digamos Hay que Extraer ese recurso Inmediatamente Porque obviamente El mundo está yendo Hacia Un esquema De energías renovables Y el gas Es el recurso Clave para poder Hacer esta transición ¿No? Hacia esa Energía renovable Digamos Ese esquema De energías renovables Sí, además Es el momento También para potenciar Las exportaciones Como se dijo En los discursos ¿No? Y es el momento Un momento geopolítico Clave Exactamente Si hoy tuviéramos El gasoducto Yo creo que nos convertíamos En Dubái Hace seis meses Que estaríamos En otra situación ¿No? Pero bueno Nunca es tarde Estamos a tiempo Y todos los operadores Acá han estado En primera fila Todos los operadores Bueno Este es el evento De todos ellos Por supuesto Pero el derrame De todas las pymes Es muy importante Lo que se vive acá Y cómo se desarrollan Todas las pymes Y hablando de pymes En Río Neuquén Las pymes Las que son más pequeñas Que medianas Digamos ¿Tienen su propuesta También para erradicarse? Las pymes Las que son más pequeñitas Sí, desde luego Tenemos Terrenos hay Desde mil metros cuadrados Así que Son todos bienvenidos En ese esquema Digamos Hay terrenos Desde mil metros En adelante Hasta Puede ser Diez, quince hectáreas Si se quiere Bien Pero Porque tenemos Un esquema configurable Desde lo técnico Y desde El diagrama urbano Del parque Que permite La optimización De los espacios Y poder ir unificando Terrenos Y poder Vender tierra En función de la necesidad Que tenga cada empresa También pensar En un proyecto evolutivo Que esta pyme Tal vez piense En comprar hoy Un terreno De mil metros cuadrados Y poder anexarle Dentro de un año Una parcela vecina Podemos generar Un esquema En el cual Puedan financiarlo De esa manera Para no tener Que generar Un ticket De entrada Tan alto Bien Pero bueno Y hablando De financiamiento Contame un poquito Cómo es la propuesta Económica También O de financiamiento Esto es en dólares Se fijan en pesos Son en cuotas Bien Nosotros tenemos Un esquema De financiación En pesos Digamos Lo que tenemos Es un valor De referencia En dólar oficial Los terrenos Por ejemplo De mil metros cuadrados Hoy en etapa De preventa Que estamos Ya saliendo De esa etapa Pero todavía Estamos en ese segmento Bien Hoy tenemos valores Desde 72 mil dólares Oficiales Cada terreno De mil metros cuadrados En adelante Y con la posibilidad De financiarlo en pesos O sea Pasamos todo Este monto A pesos A tipo de cambio oficial Lo cual no es poco Y se financia Con un anticipo El 40% Saldo a 18 cuotas Se actualiza ya Con el índice De la Cámara Argentina De la construcción Ya no quedan Dolarizadas Digamos las cuotas Se financia en pesos También bueno Hoy como mencionabas Estuvimos reunidos En esta charla Con Silvia Tedín De SMS Latinoamérica Que es una consultora De opciones De financiamiento Para empresas Que quieran radicarse En parques industriales Esa fue la temática De la charla ¿No? Justamente Ellos lo que analizan Son las distintas opciones De financiamiento Que hay Realmente me sorprende Cada vez que hablo con ella Porque dice Ahora salió Una nueva línea De economía Hay que estar informado Es increíble Es minuto a minuto Porque me dice Ahora salimos de acá Más anunció Tal o cual cosa Y me cambia todo El esquema Realmente es clave Que estén estas consultoras Para decir Bueno mira Yo tengo esta empresa Con este capital Con esta actividad ¿Cuál es el saco Que me queda mejor Digamos De financiamiento? Bueno Tenés una línea De economía De conocimiento Que te financia Que te financia Hasta el tanto por ciento Es clave poder tener Un asesoramiento Porque cambia el día a día Totalmente Totalmente Y en Río Neuquén La empresa que invierte Tiene la escritura ¿En qué momento? Bueno nosotros ahora Ya estamos La escritura Digamos De la fracción mayor Ya es del fideicomiso Digamos Que desarrolla El barrio Ahora estamos Registrando El PH Se inscribe Como conjunto inmobiliario Bien Y después ya se puede Escriturar cada unidad funcional O sea que falta Este trámite nada más Porque eso facilita También conseguir Financiamientos Para la obra De construcción Exactamente Exactamente Hay líneas que Requieren digamos La escritura Para poder trabar Una hipoteca Y está inscrito En el RENPI también Está inscrito En el Registro Nacional De Parques Industriales Que es clave también Para que puedan acceder A estas líneas crediticias ¿No? Así que bueno Pasado esta etapa De inscripción Del conjunto inmobiliario Ya pueden escriturar Cada unidad funcional Y estos Transcurso De estos meses Muy bien Lucas Muchísimas gracias La verdad que Como dijiste Yo también me siento En casa acá Pudiendo charlar con vos Y viviendo Lo que es esta expo Que es la primera vez Que yo y Conexión Parques Estamos acá Así que creo que Vamos a estar cada dos años Seguro otra vez Porque hay mucho Que contar Mucho Te agradezco Muchísimo Por ser anfitrión En esta edición No, gracias a vos Por acompañarnos Y bueno Nos veremos En la próxima Sí, mucho éxito Que todavía falta Falta todo un día Es increíble Un poco más Es increíble Lo rápido que pasa Estornudas Y se pasó El día Así que después Ya me contarás Las conclusiones finales Así las cuento En próximas ediciones Del programa Muy bien Lía Bueno Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Estamos hablando Con Lucas Alvánez Y gerente comercial De Río Neuquén Distrito Industrial Y seguimos En más Conexión Parques Bueno Estuvimos dialogando Desde el primer momento Con distintos Protagonistas De parques industriales Y expositores Que por supuesto Nos interesan En Conexión Parques Que siempre En estos eventos Venimos con la lupa Puesta en lo que A nosotros Nos interesa Bueno Bien arrancó La exposición Tuvimos la palabra De Lorenzo Rayo Director ejecutivo Del Parque Industrial De Bariloche Que tiene mucha expectativa Por supuesto Río Negro También en esta exposición Y bueno Nos decía lo siguiente Bueno Mi nombre es Lorenzo Rayo Soy el director ejecutivo Del Parque Tecnológico Bariloche Y nos estamos sumando Al evento A la exposición De Oil and Gas En Patagonia Nosotros tenemos Instalado dentro del parque Una empresa de servicio Para el área Del petróleo y del gas Que se llama Mecánica 14 Y a partir de eso Tratando de generar vínculos Creo que nos podemos constituir Dentro de lo que es La zona patagónica Y por ahí un poco alejado Del nodo central En un espacio estratégico Para empresas proveedoras De servicios Y por supuesto Tratando de sumar A todo lo que es El emprendimiento Y el ecosistema productivo Tanto de la provincia Como de la Patagonia Que tiene que ver Con las energías Hoy se viene Se viene una movida fuerte En lo que tiene que ver Con energías renovables Pero también por supuesto Tenemos que generar Y apoyar Lo que ya existe En Bailoche En Río Negro Y en la Patagonia Que es un sector energético Muy fuerte Orientado al petróleo Y al gas Así que nada Buscando alianzas Buscando socios Generando relaciones Generando expectativas También hay municipios De Neuquén Que están presentando Su nuevos desarrollos Como por ejemplo Plaza Winkel Con lo cual tuvimos La oportunidad De dialogar Con el intendente De Plaza Winkel Vamos a compartir La entrevista Y mi diálogo Con él De hace unas horas Bueno Estamos acá Con el intendente Gustavo Suárez De Plaza Winkel Neuquén Y efectivamente Tienen un desarrollo Muy importante Que tiene que ver Con un parque industrial Me podría contar Cómo surgió este proyecto Y en qué consiste El proyecto Consiste Y cómo Cómo se inició Se inició Con Nosotros tenemos Este parque industrial Que es de la provincia A través de una firma De convenio Con la provincia Nosotros ¿Qué hacemos? Administramos Este parque industrial Ahí En su momento Existió El grupo Más Energía Donde estaba Renesa Petróleo de Argentina Maico Neufon Y hoy Actualmente Lo que están operando Dentro del parque industrial Es Nau Neoamerican Entonces Sumado a este Parque industrial Nosotros estamos haciendo Ahí mismo Un desarrollo De El restante De las 400 hectáreas Con la provincia Y ¿Qué venimos haciendo? Primero Que nos inscribimos En el RENPI Somos Un parque industrial Incripto A nivel Nacional Internacional Y por otro lado Estamos haciendo Servicios A todo A todo Productor A todo Inversor Obviamente Uno le tiene que ofrecer Servicios Ya hemos avanzado En 16 hectáreas Sobre Lo que es la energía De media tensión Estamos Por desarrollar Ahora la baja Tensión Presentamos A nivel nacional Ya para hacer Una planta Compresora de gas Donde vamos A distribuir El gas Dentro del parque industrial A nivel nacional Aprobada Con fondos Nacionales Por otro lado Ya hicimos También Las 16 hectáreas Está distribuido De tal forma De que la industria No se entropezca Con la logística Y a la vez Hay una parte De investigación Bueno Hemos venido avanzando Sobre lo Investigando Sobre Las características Que debe tener Un parque industrial Y sobre todo Cómo confluye En la convivencia Interna Entre la industria Y en este caso Lo privado Y en relación A los requisitos Si una empresa Quiere erradicarse Cómo Digamos Cuánto Cuesta la tierra Cómo están ofreciendo Qué beneficios También tienen Para erradicarse ahí Los beneficios Son los que tiene Todo parque industrial En la provincia De Neuquén A men de esto Nosotros Por Por disposiciones Nuestras Con Mi vecino De Cutralcó Damos beneficio A Según la inversión En materia Prima Que vos vas haciendo Con la incorporación También De recursos humanos Entonces Vos presentás Este proyecto Ejecutivo Que quieras desarrollar Con el plan de inversión Dentro del parque industrial Y Eso sale Aprobado Por la provincia Porque lo trabajamos En forma conjunta Pero la carpeta La presentás En la municipalidad Nosotros hacemos La vista previa Y una vez Que ya está Todo complementado Lo mandamos A la provincia Sale rápido Nosotros tenemos Tenemos ahora En carpetas 28 carpetas Que han pedido Y han presentado Y de esa forma Lo articulamos Lo que Hoy el valor tierra Es valor tierra fiscal Porque las tierras Son propiedades De la provincia Entonces Lo que nosotros Le vamos a ir dando Valor agregado A medida que Le vayamos Incorporando Los servicios A esta parcela A esta hectárea Entonces Conlleva que Nosotros Desde lo Público Por así decirlo Vamos Invirtiendo En todo lo que Son los servicios Muy bien Muchísimas gracias Gracias por toda la información Estábamos hablando Con la intendente Gustavo Suárez De Plaza Winkle Y hoy tenemos Una participación Especial Desde acá Desde American Oil and Gas Desde el stand Gracias por participar Gracias por la invitación Tenés que decir la verdad Hace tres días Que venimos hablando Sí, sí, sí Bueno Y la verdad Que la vorágine Que se ha vivido En estos dos días En la expo Bueno Nos costó también Encontrar el momento Sí, es difícil Porque ha sido Ha sido tremendo Y vos Que tenés la experiencia De haber vivido Otras expo ¿Cómo sentiste esta? Mira Esta es la expo más grande Yo he ido a todas las Expos que se han hecho Tanto en Buenos Aires Como acá Y esta es la más grande De todas Sin lugar a dudas Con la mayor cantidad De expositores De stands Obviamente uno como periodista Siempre busca La gota negra Entonces decir Bueno, pero faltan Un par de operadoras Faltan algunas empresas De servicios especiales Lo cierto es que también Este año Tras la pandemia Se hizo la primera Hoy Langas En Buenos Aires En marzo Con lo cual muchas empresas En una cuestión de costos Optaron por una Y no por otra Pero la verdad Que es muy importante Y lo más destacado En términos de stands Para mí Es la presencia De clusters empresarios De Mar del Plata Córdoba Bahía Blanca Las provincias De Santa Cruz De Chubut Están presentes acá Con lo cual es importante Sí, es muy importante De hecho Yo que siempre pongo El foco En los parques industriales Cluster Y este ordenamiento De la producción Y del trabajo Estuve Estuve dialogando Con algunos Así que en breve Vamos a escuchar Las palabras De justamente El presidente Del cluster De Mar del Plata Muy interesante La verdad Todo el despliegue Y las provincias También presentando Sus propuestas Incluso parques industriales Pero bueno Desde el punto de vista Económico Político Ayer hubo unos discursos Importantes Y hoy tuvimos Los anuncios De masa Exacto ¿Qué se esperaba? Sí, en realidad Ayer fue la primera jornada De los CEOs De las empresas Habló gente de Pampa Energía Que estaban todos mirando ahí Por un tema que tiene Con el gas Después vamos a verlo Habló la gente de Tec Petrol Que es gas también E YPF Que presentó sus balances De trimestre Y que YPF Hace el gran foco En el gas Con lo cual Ayer fue un día De CEOs de gas Que es muy interesante Porque Algo que Se esperaba hoy Que termina confirmándose Que la presencia Del ministro de Economía Sergio Massa Fue hoy cerca del mediodía Y ahí se esperaban Anuncios fuertes Respecto a las políticas Que se va a implementar Desde la cartera económica Para el sector energético Focalizando principalmente En gas Porque Según lo dijo él Es la energía Y que todos lo sabemos Es la energía de transición Un mundo que emigra Hacia energías Limpias Tratando de dejar las fósiles Bueno La transición entre el carbón Y lo verde Es el gas Que es la energía azul Con lo cual Va a haber un foco Se anunció Un par de medidas Que se van a tomar Respecto a esto Como para fortalecerlo Además también Fortalecer algunas cuestiones Vinculadas al petróleo Porque hay un contexto Económico Que se urge Que es de generación De dólares Con lo cual Ahí hay No sé si querés Las detallamos Pero son En primer lugar Una de las que más se esperaba Era la ampliación De De las concesiones Para oil tanking Que es la terminal En Bahía Blanca Y Old del Val Que es el El principal Midstreamer De petróleo Que va desde Neuquén O de Tratallén Hasta Punta de Rosales Y anunció Algo muy interesante En ese sentido No solamente La extensión De la concesión Para los socios Sino que Hubo una inversión De 1.400 millones De dólares Para el proyecto De duplicación De esa capacidad Que se esperaban 700 millones De dólares Estaban comprometidos 1.400 Es un montón Que es buenísimo Y además En lo que hace a gas Más allá de que ayer Se firmaron los contratos De concesión Para la construcción Del gasoducto Néstor Kirchner Anticipó que va a haber Contratos en firme Para los excedentes Contratos en firme Los contratos de gas Se dividen en varios tipos El contrato en firme Es un contrato Que es ininterrumpible Es decir Vos te comprometés Como tenemos con Bolivia Te comprometés A determinar O despachar A determinada cantidad De gas Al exterior No lo teníamos Nosotros teníamos Interrumpibles O a término Bueno Hay ahora Contratos en firme Eso lo anunció A partir de enero Va a haber A todas las empresas Que aumenten su producción Van a tener Una suerte de blindaje Vaca muerta Si querés Que es para que puedan Tener libre acceso O disponibilidad De divisas De exportaciones Por exportación De productos saldables Una vez que Vos completes El mercado interno Con lo cual es muy interesante Después habló así De naturalmente En Argentina Mesas Con formación de mesas De trabajo Para el Ministerio Interior Mesas de trabajo De desarrollo para Pymes Unificación de créditos Para el sistema Pymes De todo el país Esa es importante Porque siempre hay Mucha línea de créditos Separadas Bueno Unificación Una sola cartera Unificación de carteras Se estaba esperando Un poco esto Siempre va a aparecer poco Pero la verdad Que un paso es un paso Como decía Mao Toda marcha Empieza con un primer paso Y eso yo creo Que es importante La industria Lo está esperando Hubo una reunión Previa A estos anuncios Donde se juntó Masa con todos Los CEOs de las empresas Y ahí llegaron Esos acuerdos Y el dato color Darío Martínez Secretario de Energía Hasta hace una semana Pasa a integrar El directorio de YPF Esa es novedad absoluta Es el chimento De la jornada El chimento De la jornada Y lo tenemos acá En Conexión Parques Y además hizo Su presentación Oficial El flamante Secretario de Energía ¿Cómo lo viste? Yo la vi arrollando Bien A ver Viene de un sector No vincula a la minería Tuvo su paso por ganadería Fue a los lugares Hoy vamos a trabajar Vamos a tratar De potenciar esto La cadena de valor local Y demás Además los anuncios Importantes tenían que ser Por parte de Masa Está clarísimo Lo que sí estuvo ausente Y que se esperaba mucho Era definición Sobre cómo van a ser Las políticas tarifarias Eso todavía está Una suerte de limbo Probablemente La conferencia de prensa Que haya más adelante Se puede llegar a conocer A un detalle Pero lo cierto es que No trascendió Por lo menos en la presentación Bien Camilo No te vayas Vamos a un corte Y seguimos con Camilo Ciruzi Hablando sobre Bueno Qué es lo que nos está dejando Esta expo De Hoy Langas Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Unfis vamos a cuidarte En Unfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Desde el día 1 estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Buenos días, soy Carlos Manzoni Y te traigo las novedades PyME de esta semana Las PyMEs argentinas siguen mirando a oriente Con el objetivo de aprovechar las oportunidades en materia productiva Que ofrece la provincia china de Enan 130 PyMEs argentinas participaron esta semana en la cita virtual Llamada PyMEs para el mundo Conexión con China, provincia de Enan Organizada por ministerios y cámaras de ambos países Más allá del intercambio comercial El objetivo es afianzar una relación también volcada al fomento de las inversiones El desarrollo logístico, el intercambio cultural, el turismo Y la complementariedad en general Considerando entre múltiples aspectos el alto potencial de la Argentina En materia de recursos agrícolas y de capital humano Asimismo, mencionaron posibilidades de cooperación en torno al desarrollo del comercio electrónico transfronterizo Minería, mejoramiento de redes de transporte ferroviario y aéreo Logística, intercambios culturales entre ciudadanos y turismo Enan y la Argentina tuvieron en 2021 un intercambio comercial de 143,2 millones de dólares Con maquinarias agrícolas y productos químicos importados por la Argentina Y carne de vaca, cordero y granos despachados a China Entre los principales bienes intercambiados Si querés saber más sobre este tema, podés ingresar a www.somospymes.com.ar Muy bien, y eso fue el micro de Somos Pymes para Conexión Parques Y ahora sí seguimos con Camilo Ciruzzi Bueno, Camilo, también hablabas de las pymes Hablabas de lo que estaba esperando en el sector Bueno, acá el 80% son pymes que están esperando ver qué hacen los operadores Contanos en estos dos días, qué escuchaste, sobre todo esas cosas que se escuchan en el pasillo, el off the record ¿Cómo viene por ahí? Hay de todo un poco ahí, cosas que todas las provincias tienen en general Y en Neuquén fue producto de álgido debate, todavía no se promulgó la nueva ley Respecto a este tema que es la de una ley para darle como prioridad en las licitaciones a las pymes Es una ley pymes, una ley de compra en Neuquén, una ley de compra que tiene Mendoza, lo tiene Río Negro En Neuquén se estableció, se sancionó, se aprobó, tiene que promulgarse Pero establece ciertas ventajas competitivas para las licitaciones que hacen las operadoras Y las empresas de servicios especiales que es dentro de la cadena productiva Y es una ley que fue bastante consensuada, incluso con participación de las operadoras Y de los sindicatos ¿Por qué? Porque el entramado pyme acá es muy fuerte en ese sentido Principalmente vinculado al segundo y tercer anillo productivo Pero el mayor empleador son las pymes De hecho hay algo que dijeron los CEOs y lo dijo el propio Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia En dos o tres oportunidades Dice, cuando todas las demás cuencas neuquinas se caían Porque el barril había llegado a menos uno Acá en Neuquén se llegó en plena pandemia a un acuerdo Donde se recortaron todos los sueldos pero no se perdió ningún puesto de trabajo Todos Y ese esfuerzo recayó principalmente sobre las pymes Con lo cual ahora hay como una suerte de reconocimiento que se les está dando Incluso por lo menos discursivamente La unificación de carteras crediticias que decía Massa Tiene que ver con eso también probablemente Es una suerte de apoyo valido fiscal Y las pymes son claves El entramado pyme es el fuerte Mirá, ayer hablaba con el CEO de AESA Que es una subsidiaria de YPF Y me decía nosotros, le preguntaba justamente por esto Porque siempre estuvo en el foco la tormenta Porque al integrarse a las empresas Muchas pymes ven que quedan afuera del juego Y en ese sentido dice Nosotros somos los principales contratadores de empresas De servicios Claro, hay que ver de dónde vienen después Porque ahí tenés que empezar a hilar finito Lo cierto es que hay mucho para desarrollar Vaca Muerta hoy tiene desarrollado Solo Vaca Muerta Un 8% de su superficie más productiva Y hay unas mil y pico de empresas registradas O certificadas como Neuquén Que participan de esta cadena Si llega a desarrollarse Como plantea el gobierno de la provincia de Neuquén Que le acaban de presentar hoy al mediodía A Maza Un proyecto para 2030 De desarrollo Vaca Muerta podría llegar a estar En un 20% de su superficie Ocupada por desarrollos Eso implica que no va a alcanzar Toda la habitación Todos los habitantes de Neuquén Los de Río Negro Y todas las pymes que estaban hoy acá No van a alcanzar para cubrir la demanda que tiene eso Para que nos demos una idea De la dimensión que tiene Un dato interesante El ancho de Vaca Muerta De la formación Vaca Muerta Es más grande todavía Que las torres Petronas De Malasia Que son las más altas del mundo Bueno, más grandes son O sea, tienen 8 niveles productivos Y recién se están explotando 2 Sobre una superficie del 6% O sea, para que tengas una idea Del desarrollo que puede generar Creo que nadie se imagina Lo que puede llegar a ser esto Y ahora en esta ley que mencionabas ¿Qué pasa entonces con las pymes Que no son de Neuquén Y quieren desarrollar negocios acá? ¿Les podría convenir radicarse acá Para acceder a esa promoción industrial? Y certificarse, sí Ahí tendrían una ventaja Es producto de debates, por supuesto Sí, sí Bueno, además tenemos ciudades vecinas Que son de otra provincia Que quedan afuera Pero que son parte del ecosistema Hay empresas que hacen trailer Que están en Córdoba En Mar del Plata es una de las principales Desarrolladoras en la empresa No vamos a decir marca para no chivear Pero una de las principales empresas Que desarrollan sistemas específicos Para la industria Que se llaman disanders Entonces, separadores Hay mucha tecnología El agro ha desarrollado Y la metalmecánica ha desarrollado mucho Que es aplicable al petróleo Que las cuencas productivas no lo tienen Bueno, eso se está empezando a tratar De fomentar y desarrollar acá Y eso es sumamente importante Como para tenerlo en cuenta Totalmente Entonces, bueno Vamos a ver Cómo se siguen desarrollando medidas Para las pymes Y que se radiquen Y que se capacite también La gente Y que llegue más población Hay muchas oportunidades Para radicarse Desde el punto de vista social Llegan 30 familias por semana A radicarse en Neuquén 30 familias por semana Por semana O sea Lo que va a cambiar socialmente También es muy importante Pasa que todos hacen referencia Las grandes empresas Y las pymes lo saben Porque son las principales actrices en esto O actoras Si querés Es que la riqueza De una región O como dijo el propio Maza hoy O un enclave O un país Está dado en el recurso humano No en la cantidad de recursos Sino el recurso humano capacitado Bueno, esa es la gran falencia De Argentina Y cuando vos tenés Desarrollos intensivos Como Vaca Muerta Y tan tecnológicos Y que se tecnifican Permanentemente Necesitas capacitar mucho más A la gente Para poder desarrollarte Como capital humano Y ahí hay una falencia Y un talón de Aquiles severo Más allá de la infraestructura Por supuesto Muy bien Camilo Muchísimas gracias Sé que te pude robar estos minutos Y que tenés una agenda tremenda No hay problema En esta segunda jornada Así que muchísimas gracias Y por supuesto Ya sos nuestro corresponsal En la zona Cuando necesiten Para todo el año De Conexión Parques Me alegro mucho Ahí estamos Muchas gracias Gracias a vos Bueno, era Camilo Ciruzzi Periodista especializado En Oil and Gas De LU5AM600 Radio Neuquén Bueno, y como había anticipado También en esta exposición Hay mucha presencia de clúster Por supuesto En este programa No vamos a poder presentarles Todo lo que hemos dialogado Con sus responsables Pero sí Les compartimos El diálogo La entrevista Que tuvimos hace unos minutos Estamos con Marcelo Guiscardo Presidente del clúster Mar del Plata Bueno, estamos con Marcelo Guiscardo Presidente del clúster Mar del Plata Bueno ¿Cómo le va? ¿Con mucha expectativa La expo? ¿Cómo te valía? Sí, es espectacular Esta expo Nosotros venimos Siempre Esta vez Se juntaron La expo de Buenos Aires Con la de Neuquén En el mismo año Pero realmente Me encanta Venir acá Vos ves a las compañías Recién estaba hablando A los usuarios Son las personas Que trabajan en el campo Y que necesitan las cosas Vienen acá y te las piden Entonces Es una relación muy personal Que tenés acá En esta expo ¿No? Claro, Marcelo Cuénteme sobre el clúster ¿En qué consiste el clúster De Mar del Plata? Bueno Se llama clúster de energía De Mar del Plata Y este Lo empezamos hace unos 3 años Con el objetivo De venir a Vaca Muerta De hecho El primer nombre Que se nos ocurrió Fue el clúster De Vaca Muerta En Mar del Plata No, porque por ahí Lo voy a usar Aquí Además había otro Sí No, no había En este momento Pero después salió La oportunidad Del offshore Y dijimos No, vamos a apuntarle A Vaca Muerta Y también al offshore Entonces lo pusimos De energía Somos unas 70 empresas Que estamos La mitad Enfocadas En el hola en gas Desde Mar del Plata Una ciudad Que uno la mira Como turística Sin embargo Tiene una base industrial Muy fuerte Y muy buena Y tenemos empresas De muchos rubros Muchos de ellos Son este Para el petróleo Pero otros Que no son del petróleo Que son De software O que son laboratorios Tenemos tres laboratorios Tenemos universidades Que son parte de acá Con toda la parte De El intema Por ejemplo De materiales Y diferentes Cuestiones Y después Hay ropa de seguridad Y cosas que a lo mejor No tienen que ver Con la energía Pero que tienen que ver Con Proveer una solución Integral Para las compañías Petroleras Y las compañías De servicios Así que Es un clúster Que está geográficamente En una misma locación O es una red De empresas Reunidas Bajo el clúster De energía De Mar del Plata Bueno Estamos en Mar del Plata O sea Cuando vos te fijás Sí Somos todos En Mar del Plata Ahora El marco es Mar del Plata Es Mar del Plata Dentro de eso Diría que la mitad Estamos en el parque industrial De Mar del Plata Pero después La tercera parte Está en el puerto Y después Hay por Por toda la ciudad Hay compañías De ahí Nosotros En Mar del Plata Tenemos tres grupos Fuertes ¿No? Está el puerto Que es muy fuerte Industrial Con los tres Castilleros que tenemos Industrialización Y todo lo demás La pesca Que en Argentina Es la más grande De Mar del Plata Es la más grande De Argentina Después tenemos El parque industrial Que de por sí También tiene 70 empresas Y que es un Potente Hacedor De lo que es La industria Y después Tiene esa clase De energía Que tiene Algunas empresas En el puerto Algunas empresas En el parque industrial Y algunas empresas Fuera Estamos tratando Que vayan al parque industrial O que se yo Porque Ahí La sinergia misma ¿No? La sinergia Pero te quiero decir Que El clúster Se ha caracterizado Por conocernos Entre nosotros Y poder Explotar La sinergia Que tenemos Entre las compañías Entonces Cuando le Probemos soluciones A los clientes Son soluciones Que Entre nosotros Decimos Che Esto ¿Quién lo hace? Fulano Sultano Vengano Bueno Vamos a hacer ¿Cómo hacemos? No sé Vamos y les presentamos El proyecto Además La dimensión De las empresas Debe ser variada Y el cliente 15.000 15.001 La 9.001 La 18.001 La 45.000 Lo que sea Y bueno Estamos trabajando Muchos estamos haciendo Todo lo que es la API Para trabajar acá Para ir al offshore Necesitamos otro tipo De certificación Entonces El esfuerzo Para hacerlo Ya tenemos Varios casos De eso Muy interesante Marcelo Y ya para cerrar La entrevista Bueno ¿Cuál es la expectativa Sobre los discursos Tanto de inauguración Como dicen Que va a estar El nuevo superministro Más a mañana? Bueno ¿Cuál es la expectativa Que tienen ustedes Como la mayoría pymes Sobre anuncios Que pueda haber O cuestiones pendientes Que sean importantes Solucionar? A mí me parece Que lo que todos Queremos escuchar Es que Toda la industria Pueda Usar Los fondos Que uno tiene acá Para traer equipamiento Para traer materia prima Para traer cosas Para poder Producir Porque Sin eso No se puede seguir Así que Esperamos Que si viene El superministro Poder plantearle Que si no podemos Importar Cosas que necesitamos Para producir No podemos producir ¿Cómo es usted? ¿Bien y tú? Y así que Bueno Muy bien Muy bien Estamos muy contentos Por Bueno La cantidad de gente Que viene a esta exposición Y de ser parte Y yo también Aprovecho Para decirte Que el viernes A la tarde Voy a dar La única charla Sobre el offshore Acá en esta presentación Bueno Muy interesante Así que voy a estar ahí Con Conexión Parques Cubriendo la charla Muchas gracias Marcelo Hasta luego Estábamos hablando Estamos hablando con Marcelo Guiscardo Presidente del clúster Mar del Plata Y ahora estamos con Natalia Mugersa Gerente comercial del depósito fiscal Y aduanero de Neuquén Buenas tardes Natalia Muchas gracias por estar en este programa Que transmitimos acá en directo Desde American Oil and Gas Bueno Lo primero que quiero saber Es que Que le expliquemos a la audiencia Que es el depósito fiscal Bueno Muchas gracias Por la invitación Y bienvenidos a Neuquén Hoy La capital De la Oil and Gas Así que estamos muy contentos De recibir a A todas las Empresas Y a periodistas Y todo lo que Concierne a la actividad Este El depósito fiscal Es un Es un depósito Que está habilitado Por aduana Por la resolución 3477 Donde hacemos consolidación De mercaderías Desconsolidación Todo lo que es exportación O importación Pasa por una aduana O por un depósito fiscal Somos auxiliares De comercio exterior De la aduana Donde tenemos Hoy en Neuquén Una Una Permanencia Todos los días Tanto la aduana Como decenas Son los dos entes Que están habilitados Y es un predio Que está instalado ¿Dónde? Es un predio Que de hoy De 21.300 metros cuadrados Este De descubierto 3.000 metros Este Cubiertos Que está ubicado A 18 kilómetros De Neuquén A 90 kilómetros De Vaca Muerta De Añelo Este A 700 kilómetros De los puertos Del Pacífico Que es por ahí Donde nos comunicamos Este Y está ubicado En el parque industrial De Centenario Bien Y esto Es el Digamos Es el único depósito En la zona Es el primer depósito Fiscal De Neuquén Y es el Primero En la Norpatagonia El próximo depósito Fiscal Es en Río Gallegos Y en Ushuaia Y el Primero que hay Desde Viniendo de Buenos Aires Es Buenos Aires Claro En Bahía Blanca Es una zona primaria Con lo cual Esto es sumamente Estratégico Para todas las Empresas Que exportan Importan Y para todas Las que se están Radicando En este momento Y cómo funciona Para las empresas Es decir Brindan servicios Para empresas Que no están Radicadas ahí O son O es un depósito Transitorio Donde la empresa Puede tener su espacio Yo desde el desconocimiento Te hago la pregunta No El depósito fiscal Es privado Prestamos servicios A las empresas Podemos almacenar Pero por lo general O sea Son Nuestro fuerte Digamos Hoy Hoy Es Las Economías regionales Todo lo que es Exportación ¿No? Y estamos apuntando Muy fuerte Para lo que es Vaca Muerta Ya Lo tenemos comunicado Al depósito fiscal Para todo lo que es Importaciones No tenemos un puerto Por lo cual Eso hace que Tuvimos que desarrollar Las rutas ¿No? Como las rutas Del Pacífico Montevideo Hasta Neuquén O por Trán O por Trás La aduana de Buenos Aires Que vengan tránsito Hasta nuestro depósito Este Nosotros tenemos clientes Operadores O sea Que brindamos nosotros El servicio de almacenamiento Claro Claro Es como un gran centro Eso Un depósito Es un nodo logístico Claro Un nodo logístico Pero con esta especificidad De ser aduana Exactamente Con lo cual Muchas empresas Que están radicadas En cualquier parte De la provincia O de Vaca Muerta También pueden tener ahí Sus servicios contratados Exactamente Estamos con Todo lo que es la no partagonia Desde Bahía Blanca Hasta Tenemos clientes Hasta de Santa Cruz Sí Este que usan La ruta del Pacífico Por ejemplo Tenemos las cerezas El fuerte Digamos Este Tenemos clientes De los antiguos Por ejemplo Que están viniendo A consolidar A nuestro depósito Claro Y el depósito Es para cualquier tipo De producto De producto Está habilitado Para mercaderías generales Incluido Mercadería IMO Cargas peligrosas Para cualquier tipo De mercadería Y mercadería fresca Que requiere frío Tenemos una cámara frigorífica Ajá Y una cámara de superfrío Para congelados De menos 18 grados Para todo lo que es congelados Hacemos todo lo que es Importación de mariscos Salmones de Chile Y exportación de regionales De pollos y carnes También Y hoy ¿Qué volúmenes Ya se están manejando En el depósito? Hoy estamos en 5.500 operaciones Anuales Más o menos Apuntamos a triplicar Ese volumen de operaciones ¿En cuánto tiempo? Esperemos O sea A ver Este año Es un año difícil Sí Este Por la falta De políticas Estables Este Pero Estimamos que En un par de años Este La capacidad Para triplicar Ese es el objetivo Porque es la capacidad Que tiene el depósito Nosotros hoy Tenemos habilitado 3 hectáreas Pero Nuestro terreno Son de 9 hectáreas O sea que Proyectamos a seguir Ampliándonos A medida del crecimiento Creemos Y estamos seguros De que Vaca Muerta Es uno Vamos a encontrar Operadores Porque Esta mañana Por ejemplo Nos visitaron Clientes de Estados Unidos Y nos decían Que no están acostumbrados A ver este tipo De depósitos De depósitos En Argentina Nosotros tomamos Este modelo De Houston De Texas Donde están Las grandes compañías Donde están Acostumbrados A trabajar En los warehouse De Houston Entonces cuando Nos visitan A simple vista Ellos Ven lo que Está inspirado En estándares Internacionales Que finalmente Son los operadores Que lo exigen Entonces es cuestión De tiempo Me parece Veníamos muy bien Y estos dos años De la pandemia Hicieron de que Retrocediéramos Por el tema Logístico Mundial Exacto Pero Ya hace seis meses Que estamos Conectados nuevamente Así que es cuestión De tiempo Es cuestión De tiempo Y bueno Y la verdad Que De mucho trabajo Sí En mi próximo viaje Me gustaría visitarlo Por supuesto Y también Mostrar en vivo Cómo es La actividad Que se está Desarrollando En el depósito Y que lo pueda ver También nuestra audiencia A través de A través de nuestras redes Y nuestro canal Bueno Quien quiera saber Más información Sobre el depósito fiscal Tienen una página web ¿Verdad? Tenemos una página web www.dfaneuquen.com Ahí tienen Tienen cómo Contactarnos O googlean Depósito fiscal Y adonero en Neuquen Y nos van a encontrar Ahí tienen Mi teléfono directo Para poder contactarnos Somos un equipo Humano Que estamos trabajando ¿Cuánta gente Trabaja en el depósito? En total Somos 18 personas Ajá Sí Y además Toda la actividad Somos aproximadamente Aproximadamente De 50 Y 60 personas Forward Despachantes De la aduana Todos los servicios También Transporte Sí Que debe haber Tercerizado Para Estamos desarrollando Estamos desarrollando En la aduana De Neuquen Si bien había una aduana No había un lugar logístico Para poder hacerlo Entonces Ese trabajo Lo venimos haciendo Hace 8 años Wow Bueno Ojalá que se acelere pronto Y se triplique pronto Porque va a significar Que hay mucha más actividad Y bueno Y es bueno para todos Que eso suceda Natalia Muchísimas gracias Por estar en Conexión Parques Hoy Desde acá Desde la expo Más importante De este sector Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por tenernos en cuenta Y los esperamos Cuando quieran Para estar en el depósito Muchas gracias Bueno Estábamos hablando Con Natalia Mugersa Gerente comercial Del depósito fiscal Y aduanero Del Neuquen Bueno Y también Además de Clusters Regionales También Se presentó Como cada Cada exposición El grupo argentino De proveedores Del petróleo Que reúne Más de 150 Empresas Y en esta ocasión Pudimos dialogar Con Juan Maldonado Que rápidamente Nos cuenta Sobre su empresa Motomecánica Que está En En el grupo GAP Y participa Por supuesto De la exposición Y cómo Su actividad Es importante A través De GAP Lo escuchamos Motomecánica Argentina Es una Pyme Industrial Con más de 90 Años de trayectoria En los últimos 60 Se especializó En la fabricación Y producción De cabezas De pozo Árboles De producción Válvulas Y equipos De seguridad Para la exigente Industria Del gas Y del petróleo En los últimos Años Además Creamos una División De innovación Donde un grupo De ingenieros Y técnicos Desarrollan Soluciones De automatización Y control Telesupervisión Y optimización De procesos Hace ya Casi 20 años Que Motomecánica Argentina Formó parte De la creación Del GAP Grupo argentino De proveedores Petroleros Con el objetivo De sumar esfuerzos Y potenciar La competitividad Y la capacidad Exportadora Cuando uno Hoy mira El desarrollo De nuestra empresa A lo largo De los distintos Países petroleros Con una planta Industrial En Brasil Y centros De servicios En Bolivia En Chile En Perú Y en Estados Unidos Podemos concluir Que conformar Este clúster De empresas Argentinas Ayudó A nuestro crecimiento Hoy posiblemente Los desafíos Son otros Pero este camino De asociatividad Entre empresas Colegas Sigue siendo Una forma Importante De continuar El desarrollo Competitivo De nuestra empresa Bueno Y así llegamos Al final De Conexión Parques Como siempre Nos queda muy cortito A una hora Pero en Conexiónparques.com.ar Por supuesto Va a estar Toda la información Y tenemos Muchísimo más material Así que los invitamos A que en el portal Se suscriban Al newsletter Conexiónparques.com.ar Newsletter Que van a recibir Toda la información Que además Estuvimos Produciendo Y vamos a seguir En la jornada De mañana Sobre los Clúster Sobre la oferta De distintas provincias Otras empresas También una entrevista Especial Para una Pyme Liderada por una mujer Que también Es proveedora De este Sector Tan Importante Y tenemos También material Que lo vamos a ir Compartiendo también El próximo jueves Y ya saben Los esperamos En AM 1220 Ecomedios Y todas las Plataformas Digitales Muchas gracias Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores costos Operativos Economías En Red Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque Industrial Adrián Mercado La primera Inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder en Parques Industriales Auspicia Norlog Parque Logístico Para la Actividad Industrial Y Comercial Ubicado En Tigre Siendo La única Plataforma Del país Que cuenta Con un Operador Logístico Incerto Generando Una Ventaja Competitiva A través De la Agilidad De la